4, 5 a tiempo ahora como hacemos para no tener que trabajar las 2 horas ese es el secreto si si de hecho he acabado de entrenar los pokemones ahora y he ido por un vaso de agua y he entrado aquí directamente he terminado de entrenar en plan que habías estado 2 horas levantando pesas por tu cuenta sin relación a nada si si he estado haciendo pesas pero no se porque los pokemon no han subido de nivel que raro ¿no? ay dios bueno sabes que salió el pokemon diamante brillante perla lo que sea este? si que tiene una mala pinta tío es un diseño mal cociéndose a fuego lento pues nada más empezar sale en la tele un chansi en medio de la pantalla haciendo cosas ¿cómo? joder lo que me pude reír lo que me pude reír los bosques por ejemplo que son árboles individuales eso tiene sentido en sprite pero en modelos 3D no tiene putísimo sentido las sombras que no funcionan correctamente que cuando se solapan no se ve más oscuro en el solapamiento o no hacen sombra unas cosas en otras cosas me quisieron hacer un remake 1-1 que no deberían haber hecho es el mismo juego pero en 3D y no con puta me tendrías que estar enseñando el mismo mundo pero con otro concepto artístico claro es que además lo comentamos en las imágenes que salen justo al principio cuando vas ahí al lado del del lago y eliges los pokemon y tal que el agua es preciosa es muy bonita el agua pero no está en ese juego no coincide claro pero ves que al lado hay un bosque tremendamente cuadriculado con todos los árboles idénticos espaciados a la misma distancia y dices ¿por qué tengo un agua hiperrealista y unos bosques que he montado yo en 10 minutos haciendo copypaste es como el típico juego este hecho con assets comprados ¿sabes? que no tienen que ver unos con otros sí, sí, sí es la sensación que da curiosamente curiosamente el juego dentro de los combates es más bonito que espada y escudo ves es que vamos a estar de acuerdo prácticamente en todo tío porque estuvimos me vi un vídeo de de Smoland que es un un speedrunner que que sigue hace vídeos muy divertidos y hace retos sí, creo que lo he visto alguna vez porque bueno y tal pues tiene uno de de este que es completar la pokédex en 24 horas hostias y hablaba precisamente de todos estos del carnivine del del heracross sí, sí, sí del putísimo fibas que aparece en cuatro en cuatro casillas en una cueva en una zona de agua y tienes un 50% y esas cuatro casillas cambian cada día que es como pero que estabais pensando pon al fibas ahí y ya está que eso es una mecánica arcaica que simplemente la rescatan dicen ah, esta puta mierda que a nadie le gustó que era súper chunga esto lo tenemos que respetar todo el 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 núcleo del gameplay que a los niños no les gusta es como no, no vas a jugar a nuestra manera pero vuestra manera pero vuestra manera es una mierda pero es la manera original pero lo habéis cambiado todo pero hemos respetado las cosas importantes por favor game freak aclaraos un poquito es como es como si el juego lo hubiesen diseñado un grupo de personas sin hablar ¿sabes? todos con con vendas en los ojos y tapones en los oídos en plan vamos a hacer un remake de este juego y cada uno ha ido pillando las cosas que él creía uno en plan wow un remake tiene que ser súper bonito así que voy a hacer un agua de putísima madre otro por otro lado a mí me gustó el links away green vamos a poner todos los árboles espaciados uno yo quiero que sea fidedigno los fibas en cuatro casillas que se cambian cada día cada uno ha hecho su cosa después lo han juntado y ahí tienes el remake lo de los niños o sea esta mañana he estado jugando al balan wonder world nos hemos estado haciendo daño todos en directo que pena quería verlo tranqui tranqui haré más nos lo vamos a pasar en directo la X el cuadrado el círculo el triángulo el R2 y el L2 están mapeados todos a la misma acción saltar pero es que tu personaje es el sueño húmedo del creador de Sonic si tío es que tu personaje no hace nada más sabes absolutamente se mueve mueves la cámara saltas y ya y después cuando pillas una mejora pierdes la habilidad de saltar igual es que el prota es muy tonto es como los Pokémon que aprenden a hacer cuatro cosas se le olvida no lo sé pero pillas empiezas a jugar y te aparece el traje del dragón y haces la animación se pone a bailar y escupe fuego ahora podré escupir fuego pero a cambio no vas a saltar una sola plataforma o sea que a la que hayas pasado la zona donde tenías que escupir fuego ya te puedes ir quitando el trajecito porque no vas a hacer un carajo te va a servir para una puta mierda eso de hecho ese es el juego que tenía 70 80 tiene joder lo estaba diciendo pensando que me pasaba no no estoy haciendo una lista y vamos viendo los trajes que se van quedando obsoletos los unos con los otros sí por muy creativo que seas no puedes hacer 80 trajes con gameplays completamente distintos para el mismo juego y más cuando van a tener una sola acción exacto y se va a cargar tu set de movimientos normal o sea ya hay algunos pero que incompetencia es horrible es horrible en fin vamos a lo que vamos ya hemos procrastinado suficiente he estado entrenando buenos niveles he estado entrenando buenos niveles de hecho carmen y putz de fog ya estaban al 45 así que solo he entrenado a tus huevos a mucumuku chancilla y hit hasta el 45 también como como lo ves de posibilidades para que hagamos calle victoria en este directo a ver la calle victoria la la pasamos de calle no me odies eric no cortes no no cortes la llamada luego la liga está más complicada tío depende yo la veo posible pero al mismo tiempo a la primera complicada a ver por tiempo no vamos a poder hacer calle y liga así que si en este directo hacemos la liga y para el siguiente eh sí que sería la semana que viene es que diciembre yo voy a poder voy a fallar un par de un par de días pero si podemos acabar la liga y el campeón la semana que viene yo creo que nos quedarán dos directitos bien redonditos vale pues vamos a ver cuánto nos lleva a la calle victoria hoy venga por cierto chancilla fíjate que ha superado los 300 puntos de vida está subiendo 7-8 puntos de vida por nivel es una locura te acuerdas de lo que le fuimos dando de ahora es cuando se nota se están notando los dividendos jajajaja eso se lo me va a llevar cuiris muy bien puedes pasar ¿me pones un barco o algo? ¿qué pasa si vengo si has llegado hasta aquí se supone que eres un experto surfista ¿qué pasa si vengo con un equipo solo de Pokémon de tipo fuego? la cagaste ¿puedo ir volando al sitio? es peor en Hoenn me parece que era que tienes que subir una cascada para entrar solo la medalla la hipotermia la medalla se me durmió una pierna cerrada estará bien jajajaja buena isla te iba a decir yo ¿para qué te subiste ahí? yo que sé solo podrás entrar aquí si tienes la medalla pantano es la medalla pantano muy bien puedes pasar trae comida picaré que pantano el de mi ano aquí salen Ditos y Arbox o bueno en otros salían en este juego en concreto no sé ¿qué decías? el que me la agarra con la mano esa es la medalla volcán muy bien puedes pasar estarán muy acostumbrados a que venga gente sin la medalla pues no lo sé a lo mejor es que se sorprende mucho al verla a lo mejor están hasta los cojones de mandar a borrachos que han llegado aquí dando tumbos tengo la medalla aquí debajo espera que te la doy señor que esto es para que jueguen los niños de 10 años váyase a su casa solo podrás entrar aquí si tienes la medalla tierra esa es la medalla tierra muy bien puedes pasar puerta victoria liga pokemon para ser la puerta victoria es un poco una mierda después de todo este toda esta preparación de pasos un sprite un pelín más grande si yo que sé además una cárcel claro dame tres bloques por tres bloques o algo así pero es una puertecita una puertecita como la puerta de atrás ¿sabes? es como como en una casa de minecraft que por muy grande que la hagas la puerta va a tener que ser la mierda y puerta que te ofrece el juego totalmente y además entra una cueva ¿qué hago en mi vida? una cueva que tiene una alfombra de dos cuando la puerta era de uno es verdad no tienes que usar tus psíquicos en todo lo que aparezca ¿eh Eric? está bien saberlo te aviso cada vez que pongo un tweet digo no os preocupéis os va a llegar a todos van poco a poco son 2500 envíos inmediatamente poner el tweet e ir al correo electrónico con gente de es que no me ha llegado es que no sé si te dije esto te tenía que pasar el móvil súper preocupada la gente de no pasa nada han enviado primero los que van a España de un solo juego y ni siquiera todos pero entonces inglés crecientes llega a latinoamérica la madre que lo parió el de el de inglés crecientes tío de verdad inglés crecientes contexto gente intenté pagar los envíos a la a la empresa de logística que son 26.000 euros es muchísimo dinero de golpe y hago la transferencia y el banco me dice has tardado demasiado parece que nos ha completado y tal llama este número y bueno pues llamo al número llama el número de teléfono me atiende un me atiende un chico voy a ponerme pisotón primero porque siempre os hago el primer ahí está me atiende un chico y me dice vale no te has saltado eso porque es una cantidad muy grande y probablemente quiere que lo hagamos por teléfono lo hacemos por teléfono y ya está y por teléfono es exactamente lo mismo pero en lugar de escribirlo tú en la web se lo tienes que decir a una persona que es muy lógico y muy útil y le voy diciendo los pasos y cuando llego al concepto es pedido número tal eric rodríguez envíos growing season ok perfecto ya está hecha la transferencia cierro la llamada abro la cuenta y primero me da el sustito el soplo al corazoncito de que se habían procesado las dos la que había hecho yo y la del tío o sea que tenía ahí pendientes 52.000 euros que se iban a pagar a los envíos pero es que además el tío había puesto groin que groin en inglés significa ingle o sea la versión más 18 temporadas de ingles sí 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 la versión más 18 que es supongo que la temporada de las ingleses es cuando se acerca el verano ¿no? y te haces a las ingles brasileñas te haces la depilación y esas cosas sí venga bueno me pregunto si eres lo bastante bueno para mí porque como soy una mujer solo estoy pensando en tener pareja podría no haber significado eso pero dado el contexto del resto de entrenadoras hasta ahora es entrenadora guay hembra y nos ha enseñado el pus pero también tendrá que producir otro cuando se come el suyo sí pero en el combate supongo que lo que gasta es la energía de los PP que no la gasta cuando está fuera de combate ¿no gasta PP estando fuera? juraría que no si los gasta me sorprenderá me parece que cuando está fuera es como vuelo y corte y esto ¿sabes? eso es bastante juraría que sí puedes mirarlo ahora creo ese divisor es bastante sexy Eric sí mira que cara tiene de ese hueleme la flor son mis órganos reproductivos a veces dejo que me camine una abeja por encima polinizame perra sí pues no gasta amortiguador tenemos curas bueno mientras aguante la cosa es que hay una poción que cura toda tu vida independientemente del número de PS ¿sabes? entonces con una sola de esas puedes curar a varios de tus compañeros de equipo tío Chansey es la polla con este de neta qué crack Chansey tú ¿quién iba a decir en esta serie? que Chansey se acabaría convirtiendo en el MVP tanto de los memes como del equipo en realidad mola además porque canónicamente hostia el de War Turtle está haciendo un dab casi casi y se le ve un poco la pilila surf en una cueva tiene que ser una cosa muy peligrosa ¿no? es verdad algún entrenador habrá muerto haciendo eso varios a ver tantos objetos tirados por el suelo no son casualidad apunta para leyenda ah no esa era yo es verdad lo que tardas en volver a enterarte del puzzle es lo que tardas en que te vuelva a salir otro Pokémon ¿sabes? sí 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 completamente pathetic ¿tú crees? MT-17 a ver esa sumisión sumisión se lo enseñamos a Vaporeon eric sumiso venga eric no pones tanto anda es que estoy en plan voy a mirar fijamente esta Pokébola hasta que alguien se ponga adelante podría llevarme el objeto pero me quedaré esperando al entrenador que quiera será más satisfactorio llevarme el dinero del entrenador y luego el objeto los rumores hablan de un niño prodigio serás tú ese estúpido Giuseppe supongo entrenador guay macho mío executor tan macho era que no se sacó los huevos vale el hielo era efectivo contra planta también porque las plantas se mueren cuando las congelas como la mayoría de seres vivos si me hace gracia porque estaba hablando no me acuerdo de que en concreto en un video no se si era un directo o un video normal de Pokémon o que pero que me decían pero no era que no se que no no eso es con en la de eric es así ahí pero luego no es así en el resto de veces con eric hay unas normas y luego hay otras vale esto es un mundo aparte en el video que hice de Iwata hablé de como hicieron el sistema de combate de Pokémon Stadium que básicamente Iwata cogió uno de estos y dijo en una semanita te lo tengo hecho y por eso está mejor hecho que este si 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 porque Iwata era un putisimo crack vio el código dijo esto es una mierda y no hay por donde agarrarlo y lo arregló y lo llevó a Pokémon Stadium en una semana es que es súper curioso lo hizo en una semana cuando los de Game Freak estaban pegándose pegándose cabezazos entre ellos que no sabían muy bien que tenían que tenían que hacer y después fliparon sabes en plan el típico japonés asustado con el es que me me llama la atención además porque por ejemplo sabes que hiper rayo ataca y el siguiente turno tiene que descansar pues había un bug por el cual si te cargabas al Pokémon enemigo con ese hiper rayo ya no tenías que descansar podías spamear hiper rayo siempre y cuando hicieses KO pero en Stadium ya no lo solucionó o sea que el tío arregló las mierdas que había es impresionante te pones a ordenarlo y ahí caben más cosas básicamente es que mola porque se me ha olvidado lo que mola lo volvió tanto rato que se fue no molaría tonto no sé qué me ha dado pero voy a bajar algo habrás abierto mira ahora puedes bajar por ahí oh mira ahí hay un pollo el pollo ¿qué es? ¿es Mewtwo eso o qué? no tengo ni idea igual será uno de los pájaros legendarios supongo vale tío si adivinas cuál es acertaré acertaré afirmaré que eres el mejor entrenador de la historia te dejo incluso darle a su lado venga vamos a mover esto a ver nos estamos riendo todos pero será que los sprites aquí son muy son muy fidedignos ¿sabes? por eso te dejo que le des a para que tengas una oportunidad ¿cómo va a ser eso? eso Mewtwo si es un pollo bueno tenemos tenemos unos huevos que era una flor ¿sabes? a ver si es uno de los pájaros legendarios yo diría Moltres pero sabiendo lo que me estás diciendo a lo mejor es Zapdos o algo así si mierda arreglaron eso en amarillo en el original todos decían Arctic si va a ser el puteo los tres decían Arctic los hijos de vale vale si va a ser el puteo pero no lo adivinaste Eric es el mejor entrenador gente por lo visto si eso parece un dark cry ahora mismo vamos a hacer un Moltres cuántico si que pasa que para darle a Save State y volver a tomar el control volver a tomar el control tenía que mover la mano del sitio así que al final lo tuve que hacer con la nariz para poder moverme en el momento exacto hacia el lado correcto disculpad eh pero a la primera serán añadidos nuevos datos está la gente diciendo pero usa más ¿por qué? si podemos utilizar la misma el porcentaje es el mismo con la primera bola que con la segunda legendario pájaro Pokémon cuando aletea sus flamígeras alas la oscura noche se torna roja abelino abelino y es de fuego dale abelino y además le hacemos le hacemos un espacio entre ave y lino abelino no abelino abelino ostias lo echábamos de menos y volvió si voy a echar de menos ¿o qué? voy a echar de menos y yo escojonando mire y que como le ha gustado rank en mi comentario eso lo dijiste pero porque es la sensación que me daba pero con unas restricciones muy raras tienes que tener una página en la wikipedia te tienen que haber hecho 3 entrevistas en los últimos 3 meses, tienes que tener no se cuantas marcas que hablen de ti yo quiero la verificación porque se que hay gente que me esta intentando suplantar la identidad, porque he lanzado un juego de mesa estamos con lo de wolfurra y eso puede llegar a ser vulnerable si hay alguien por ahí haciéndose pasar por mi puede ser problemático y la pedí una vez y vi lo que pedían y dije esto es absurdo, y lo pedí la semana pasada y al día siguiente, oye que ya te hemos purificado y te cumplías todo no, no he cumplido un mismo ahí está, mira, alguien ha hecho un copypaste eric el de leyendas y videojuegos es un gordófobo racista ha demostrado su ineptitud para apreciar el arte al quejarse en varias ocasiones del maravilloso y perfecto videojuego Sonic 2006 ah, vale, vale cuando llegas ahí ya te das cuenta de la ironía pero esa primera frase sí, empezando así sí, entra como muy como muy cruda criticando su exquisita jugabilidad y no entendiendo su compleja historia además de ser abiertamente xenófobo contra los latinoamericanos llegó a afirmar que desprecia sus culturas y solo quiere su oro y su flor según algunas fuentes tiene una relación homosexual con Morshu que no está gordo gente, yo o sea vosotros sabéis que es broma yo sé que es broma todos el mundo sabe que es broma pero si alguien me busca a mí y encuentra eso y no entiende este contexto que nos hemos ido armando con los años que esto es mucho más complejo de lo que os podéis imaginar la gente no si esto se lo presentas a tu abuela y no lo va a entender sí, y la gente no entra al super jueves la gente ya está en el super jueves exacto porque hay tantas no se habla del super jueves claro tiene pinta ehm Mokumoku venga que se luzca uuuh como mola eee que guay y está y está en está como en la postura de rollo de los Power Rangers o sí o de algo así o de está en la en la piscina haciendo el Spiderman está con la mano con la mano que tiene más atrás agarrándose al bordecico y y súper motivado en la piscina gente ¿cuántos de vosotros hacíais el Spiderman en la piscina? porque yo yo sí todos todos es decir hacer el Spiderman es te agarras en el borde de de la piscina y como pesas menos colocas los pies y la mano contra la pared en plan soy Spiderman e incluso sin sin tocar el borde podías agarrarte de tal forma con las puntitas de los dedos que estabas en el sitio y era en plan de así se siente Peter Parker exacto ahí un gran poder conlleva una gran responsabilidad varios años después hicimos dos vídeos de teorías y varios años unos pocos menos años después empezamos Paper Mario una vez al mes o sea por como está escalando esto creo que para fin de año estamos follando pensé que ibas a decir en la gaming house pero bueno ay coño espérate ah si no era moja no trabaja en domingo y les ataca o algo así ¿no? es que me suena la imagen es una progresión de imágenes perfectas una tras otra que es magnífica vamos a quitar fondo vamos a quitar esto ahí está que es también de una serie así de The Detective yo no sé que yo no sé que es lo que vuelve tan gracioso si la monja ya completamente estirada después del disparo o la sucesión de imágenes puedes sentir el movimiento ¿sabes? automáticamente sigue el vídeo no lo voy a poner porque el vídeo lo pusimos en un charlando esto y nos estuvimos descojonando y me tumbaron en el charlando por copyright que bueno pero es que además te imaginas el pym ¿sabes? si 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 ay por dios y la monja con la línea de velocidad que parece un meme en la pierna si si esto es verdadera narrativa narrativa del meme totalmente pues te decía es viejuna de hecho la trama del primer capítulo el truco del asesino se basa en el hecho de que su víctima solamente podría llamar por teléfono fijo ah vale todo el truco se basa en la imposibilidad de que él hubiese cometido el crimen porque estaba llamó desde aquí como podría estar en cualquier otro sitio si hice una llamada claro claro roba roba la mona lisa e intenta venderla por lo que se supone que vale la mona lisa a cualquier sitio diría pero tío si es la putísima mona lisa que me estás contando te la voy a comprar la has robado ha salido por todos los canales de noticias es el cuadro más famoso del mundo y me lo vas a vender bueno te lo dejo más barato no funciona así tío no puedes arrestar a quien no puedes ver mola que el que vuela es el que excava también si es el pokemon transporte tuviese surf y ya sería la pena el dinero cuántico no es cuántico es el dinero de no gastar dinero nunca en el juego es el dinero que le hemos robado a todos a todo el mundo que ha querido luchar contra nosotros sin que nosotros quisiésemos pensad que en esta serie prácticamente no hemos comprado nada ha sido terrible lo poco que hemos comprado en esta serie esto es una serie pilotada por un catalán hombre gente que yo soy de Mataró cuidado bien a matarnos vienen un montón de policías a tirarte bolas de goma que ponen viva España veo que hablas catalán la veías? era en 3D creo que no era una serie te acuerdas del juguete de Action Man si si me encantaban tenía varios y pilluelo pilluelo? te encantaba Action Man a lo mejor por eso me gustan los hombres cuando de niño juegas con un hombre musculoso sabes que hubo un montón de problemas con ese tipo de juguetes cuando salieron por qué? porque eran niños jugando con muñecas y se podían volver gays y se podían volver gays con Action Man unos anteriores al Action Man pero sí es que recuerdo la frase de las matemáticas están en todo y yo pensando joder en plan no quiero que las matemáticas me asusten en todo a mi las matemáticas no me gustan pobrecito max steel era el que tenía subidones de adrenalina cuando gritaba su propio nombre eso no lo he visto yo espera espera cuéntame más como un pokémon creo es que dicen su nombre porque les da adrenalina para motivarse pejacho hasta me imagino en un ring Rangu Rangu vamos que heavy es que es muy impresionante creo que no creo que no existe la serie o juego o película o cualquier cosa de entretenimiento o de media no existe la historia en la que las acciones de la productora hayan mejorado el producto o sus ventas es muy raro sencillamente no ha pasado es que no ocurre es impresionante es que de verdad es que flipo con estas cosas digo tú quién coño eres para empezar si estos tíos son líderes de audiencia desde hace unos años tú quién eres para llegar ahora y decirles vale vamos a arreglar esto que no está roto haciendo esto esto y automáticamente se va a la mierda y se cancela y dicen bueno pena que no pude salvarlo pero coño lo mataste tú si tienes a un señor perfectamente sano le clavas un cuchillo se muere y dice joder hice lo que pude mira saliste bien Eric bien oh oh ya está si no había más yo lo recordaba como mucho más eh mucho más a secas espero que eso no sea lo que haya dicho ella pues no tío es solo que de niño das tantas vueltas que te parece gigante pero no después de la primera de la primera vuelta oh mira puertas dobles esta no es esta no es la puerta doble de la victoria ni nada de esto ¿no? a ti que te parece Pikachu Pikachu es todo amor a Pikachu le gusta la puerta doble que por cierto no he mirado cuántas horas de juego llevamos a ver uff ya damos más horas que Pokémon uff ¿crees que algún niño tardó 180 horas en llegar hasta aquí alguna vez? igual alguno pobreza hola posible campeón en la liga Pokémon tendrás que luchar contra el alto mando uno tras otro si pierdes tendrás que volver a empezar eso es todo a por ellos vale estoy viendo que tienen su propia tienda de souvenirs aquí tiene que pasar mucha gente mucha gente como para decir nos sale a cuenta poner a un trabajador que se encargue de dos estanterías de putísimos recuerdos de la liga Pokémon a lo mejor hay otra puerta para el público pues eso estaría bien pero sería raro porque no tiene las casas no tienen cocina ni cuartos de baño así que no creo que haya puertas para el público ¿quieres que veamos los Pokémon que hemos ido capturando? vale porque de hecho este sería el punto para dejarlo pero nos falta media horita y yo no quiero que avancemos ya más pero una vez recuerdo es que recuerdo el paseo recuerdo el parque en el que estábamos de Mataró y recuerdo casi las palabras exactas pero me explicó la historia de un amigo suyo que de jugar tanto al al Super Mario se volvió loco y iba viendo goombas y plantas y bloques y tuberías por la calle una historia una historia inventada ese amigo no existe mi padre no tiene un señor un amigo loco en un psiquiátrico que está viendo por ahí todo el día champiñones pero pero me marcó ¿sabes? y ya miraba en plan miraba a lo lejos a ver si entre las formas a lo mejor alguna cosa así se convirtió en un champiñón ya con el susto de ay no bebe de agüita no fuméis no bebáis alcohol no os metáis cosas en el cuerpo que no deben estar menos pollas eso a todas las que queráis que no deben estar está muy idealizado también el mundo de la marihuana de estar con los colegas y de buen rollo y de apalanque y la música que se asocia a esto y los entornos sociales que van atados a la marihuana que no es lo mismo por ejemplo con el crack ¿vale? tú no dices nos metemos un poco de crack no es lo mismo pero pero es más fácil que un colega te invita a casa a fumarte un porro de maría ¿verdad? smoke crack everyday no funciona igual c1 venga eric sabe hacer galletitas mágicas nunca he probado realmente ni galletas ni braw ni nada de esto eric tiene galletitas mágicas el pc de bill podemos dar a sacar y solo con mirar no nos deja tengo que dejar alguno vale vamos a dejar a punch the fog por ejemplo guardado en la caja 1 venga sacarlo vale pokemon padres ¿te acuerdas de cual era? yo me acuerdo de cual era pokemon padres esto debe ser y no son padres en plan de que padres wey no es otro tipo de padres debe ser kangaskan este ¿no? si si bien bien este al menos tiene una pista porque hijueputa ya no se cual es yo si hijueputa ¿a quien le pusimos hijueputa? yo lo se perfectamente alguno que que no quería que salió no 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 fue uno que te hizo sufrir uno que me hizo sufrir el mote se lo pusiste tú ah tauros si bien bien tenemos a mamá mamá este tiene que ser el el o el marowak o el cubone ¿no? digo yo yo creo que era el marowak creo que cubon no llegamos a capturar este el marowak sería el de la torre aquella ¿no? no porque ese era un fantasma y no se puede capturar un fantasma a diferencia de ghastly que si se puede capturar vale ¿quien es ese? tenemos a dratini que es dratini por supuesto por supuesto que son dratini claro que si este es magic el mejor la mejor captura de la historia ni que lo hubiésemos intentado hacer aposta habría salido tan bien eso que están ahí porque esta era la caja que cambiamos mal si vale es clavo es clavo no te voy a mentir yo no recuerdo no recuerdo haber capturado esto ni cual fue el hilo de pensamiento de vamos a llamarlo es clavo voy a suponer que es un raidon que es el pokemon clavo o algo así tiene bastante sentido nos cosieron nos cosieron ostia quien será nos cosieron nos cosieron nos cosieron que pokemon pueden ser rollo que parezcan dos pero los cosieron eso es lo que estaba pensando estoy intentando no mirar mirare el chat cuando me rinda pero tiene que ser igual algún sprite feo de esta generación si era el doduo era el doduo es verdad es verdad es verdad vale tenemos eg magn eg magn no he recordado haberlo escrito mal eg magn vale que es eg magn tu madre debe ser magnemite o algo así por el magn sí magn de magn magn eg magn magn tu madre tu madre te acuerdas de tu madre no que iba a ser tu madre tío un ratata o algo así ha sido un poco triste te acuerdas de tu madre no no te acuerdas en serio de tu madre o sea esto es de los primeros de los primeros capítulos tío nos lo pasamos super bien con tu madre sí 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 todo todo el mundo se lo pasa muy bien con mi madre te rindes sí no me acuerdo eres squirtle squirtle y por qué le pusimos tu madre por qué no si no gracias somos muy imágenes supongo sí eso como resumen de todos los nombres ya vale me quiere sonar que habíamos estado hablando de que el insulto tu madre siempre funciona y que da igual que lo puedes justificar después tu madre entonces como justo después lo conseguimos dijiste tú pues me llamamos tu madre tiene sentido o igual lo dije yo oruga peluda oruga peluda esto tiene que ser algún algún bicho ¿no? sí sí porque parecía parecía una oruga peluda pero no era una oruga peluda yo voy a bueno me callo pues de bichos tiene que ser o Caterpie Metapod y todos los bichos de la generación no no las dos las dos líneas de evoluciones o el otro el 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 Kakura Vidril yo creo que era el Paras ah sí era el Paras es verdad es verdad sí 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 tenés a Geopibe Geopibe este es el Geodude tenemos a Mimi Calien que le pusimos el el la barra para que no pareciese te dije yo va a parecer que pone Calien y tú no que nos acordamos y la siguiente vez que abres Mimi Calien fue muy bonito fue muy bonito no recuerdo que era que era Mimi o sea es un alien tiene que ser el el este el 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 del minijuego del Pokémon Stadium sabes como cuál era la música del minijuego no me acuerdo ese 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 pero es que no me acuerdo del nombre tío Clefairy gracias gracias te llamaba Furry al final de la canción Clefairy te llamaba Furry apunta pa leyenda en el en el balan de esta mañana tío en el segundo nivel el segundo nivel la canción te suelta puta es así rollo cánticos cánticos africanos y ese rollo y va diciendo palabras de dos sílabas con la mala suerte de que te suelta un puta es como lo del Luigi que dice polla igual igual pero lo dice super claro lo de lo de Luigi te tienes que esforzar un poco en entender el polla pero el puta es buenísimo tío hostia que bueno tenemos a Rush esto tiene que ser el Zubat sí tenemos a no te voy a mentir en esta no me acuerdo me acuerdo de pensar cuando veamos esto no nos vamos a acordar de que Pokémon era pero no me acuerdo de que Pokémon que Pokémon es a ver vamos a pensar por la zona en la que está dicen Spirou o Sandlash yo creo que no Sandlash era el hombre topo Hans creo que Hans es Slans ay por dios no me dejaste mucho tiempo para pensar pero bueno sí creo creo que la carita triste era el Spirou toda la razón Charmendar Charmendar ¿quién será Charmendar? le pusimos Charmendar a un Pokémon que no era Charmander porque yo quería tener un Charmander y luego cuando tuviste el Charmander no te hizo ilusión porque ya sabías que estaba ahí sí pero ¿qué Pokémon era Charmander? yo lo sé lo llevamos en el equipo un tiempo tío sí de nivel 21 bastante nivel en realidad Charmander lo usamos en la liga Charmander no por el nombre no lo vas a sacar es verdad que nos hicieron el dibujo de Charmendar contra Puigdemont no me acuerdo del dibujo pero ¿sabes qué poco más? sí sí es el Pidgey que sería ya Pidgeotto sí qué piernas de ese me acuerdo yo el Charmendar cogieron la imagen promocional del Pokémon rojo que salen los dos protas uno en un Charizard y el otro en un Pidgeot oh vale y le pusieron nuestras facciones y los nombres de los Pokémon sí 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 me acuerdo me acuerdo me acuerdo esto yo me acuerdo ¿no te acuerdas tú de esto? C de piernas no no me acuerdo de C de piernas piensa un poco en el nombre en el nombre está la respuesta C de piernas abra C de piernas sí 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 es verdad es verdad abra C de piernas que graciosos somos sí tenemos a Polín Polín este era el era el mono sí era el manky ¿cómo se llamaba? manky ¿llegó a evolucionar? no ¿verdad? no 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 llegó a primer creo que no tenemos a Tauros Tauros que es el el ratata ajá tenemos a Eri Vaporeon ajá eh Puchefog que es el Charizard nuestro Charizard y lo puede sacar ya da igual qué cruel venga profiláctico profiláctico ¿te acuerdas? profiláctico no y este no hace tanto hace un par de semanas o tres este es una referencia al 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 aquel profiláctico piensa en cómo hizo Blaze para quedarse embarazada ¿de dónde sale el profiláctico? de la polla ¿de dónde sale el profiláctico? lo de ¿cómo se quedó embarazada Blaze, Eric? es que no me acuerdo no me acuerdo en absoluto tío ¿qué hizo? ¿qué qué maldad cometió Blaze para poder quedarse embarazada cuando tú la estabas echando de casa? de verdad que mira yo te diría por ¿por qué es lo que más encaja en esa historia que me planteas? pinchar preservativos ajá que no sé si es lo que pasaba porque no me acuerdo sí, sí, sí es lo que pasaba que va que va pinchar un pterodáctilo ah, vale vale, vale, vale aerodáctil joder, cuántas capas tío cuántas muchísimas capas esta era sesuda esta era sesuda y sexuda super concha super concha super concha puede ser puede ser el 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 lapras ¿no? supongo creo que es el lapras no se me ocurre nadie más con concha aparte de tu madre ah, no, no dicen que es omanite omanite fallamos 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 pero tenemos un lapras ¿verdad? sí o sea, hay un lapras por ahí luego veremos cómo se llama yugi on yugi on yugi on o sea, que no es yugi on o sea, que no es yugi on joder estoy un poco perdido aquí hay muchas capas a ver, a ver a ver, a ver pensé, pensé joder ahhh yugi on o sea, yugi on yugi on es un juego de cartas sí y este es que no es y este que no es que es como yugi on pero mal ¿qué es yugi on pero mal? ¿o qué mierda estábamos hablando en ese momento? ese es el problema ese es el problema seguramente estábamos hablando de algo que no era a lo mejor estábamos intentando capturar algo y no salió el algo que queríamos capturar joder y justo estaríamos hablando de las mecánicas de yugi on o de alguna cosa así no sé, tío igual yo creo que debíamos estar intentando capturar algo que sí sería yugi on y como salió eso es yugi on pero de verdad no me acuerdo no me acuerdo tío no me acuerdo ¿qué es chat? ¿horsi? 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 ¿por qué? ¿por qué llamamos yugi on dan horsi? no me acuerdo de eso ¿alguien se acuerda de por qué? estaban hablando de yugi mientras capturaban sin más somos gilipollas o sea ¿estábamos hablando de yugi on? como estamos hablando de yugi on pues lo vamos y llamamos yugi on somos muy tontos yo espero que haya una justificación mayor que esa ¿vale? ¿qué nombre le ponemos? que nos vamos que como dos señores dos señores mayores nos ponemos a hablar de lo que nos gustaba de niños y nos olvidamos de que estamos jugando a cosas de cuando éramos niños yugi on me vale no me gusta si no vean el estado podemos ver es verdad vemos en el estado sí, sí es jorsi es jorsi si yo me fío yo me fío del chat yo creo que hay algo que se escapa yo creo que hay algo más de mí sois vosotros no somos nosotros que seamos tan tontos caminón 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 llegó mi padre debo mutar el directo y me juzgará muy fuerte sí, sí no tengo ni pute caminón caminón debe ser más o menos por la misma el mismo momento de yugi on a ver si fuera caminón te diría el snorlax porque es que te corta el camino pero este pone caminón sin más a lo mejor crees que te confundiste puede ser que me quedase sin ganas de ponerla sin ganas pero también puede ser otra cosa que tenga que ver con un camión que estuviésemos hablando del mito de Mew o alguna cosa por el camino pues puede ser a Mew no lo pillamos estoy casi seguro voy a decir el snorlax por lo del camino pero no estoy nada seguro vas a el snorlax es el snorlax sí Erick me quedé me quedé sin ganas por el camino tenemos a Flor ahí Flor este es del principio ¿sabes quién es? Flor lo usamos bastante lo usamos más tiempo del que querías Flor y le hicimos un fortísimo disrespect ah, ah, ah Bulbasur sí Bulbasur 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 que además lo tenemos de saco de Mews de estado de corte sí, sí Abelino este es el el Moltres sí Otaco Otaco este se lo puse este se lo puse yo de eso me acuerdo es algo que no que no sé ¡Ah, es un Grimer! porque no sé creo que era un Mook pero sí puede que fuese un Mook sí sí ¿verdad? inútil inútil este también es de los míos le puse inútil porque es el nombre que le pongo a las gallinas de los juegos de granja ajá pero qué Pokémon es es uno que no íbamos a usar bajo ningún concepto así que tiene que ser algo genérico yo creo que capturamos un Raticate pero no sé si será ese puede que sea el Raticate es el Raticate es el Raticate rata, gallina misma mierda sí sirven para lo mismo tenemos a M.Rajoy ¿quién podrá ser? creo que este es Lapras sí yo me acuerdo de que es Lapras porque siempre le tocan los nombres malos al pobre le pusimos M pero por no por no por por Mauricio o por Mauricio este era Mauricio Raticate Mauricio Raticate correcto nos pegan nos pegan no me acuerdo de quiénes nos pegan creo que era el Pokémon pegar o algo así o sea que tiene que ser Hitmon y o Hitmonchan es verdad debe ser Hitmonchan porque es el que pega ahí estamos este es el Chan sí, ¿no? sí Hitmonchan ole pues ese es el último Pokémon de la última caja sí saca Mucu Mucu no seas cruel nos hemos perdido en la calle Victoria hemos salido y después hemos hecho la calle Victoria y ya está está enfadado porque lo guardaste en el PC ah vale yo también estaría o sea si a mí me agarrara si me metiese en un PC yo soy un poco taco pero entiendo a Pikachu mira perdimos tú y yo perdimos juntos nuestra VR chat genidad diría bonito pero no fue bonito tío hubo un momento lo peor es que no me olí nada en ningún momento ¿vale? incluso al llegar allí y ver una tarta de cumpleaños yo aún no había unido cabos porque se me había olvidado que era mi cumple ya pero hubo una cosa que pensé yo después claro coño ese momento en el que Kiara no quería terminar la misión a pesar de que ya había acabado solo podía ser porque necesitaba hacer tiempo decía yo qué diferente a Kiara es esto 6, 5 estaba todo planeado gente nos vemos hasta luego de un lado ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!